Bueno, pues ahí está y ahora sí que el Nata pues tuvo que pagar esta cantidad millonaria por haber desafiado a las autoridades. Pues había estado como muy ausente la polémica, el Nata ya se había desconectado totalmente de estar involucrado en temas complicados, ¿no? Ha estado trabajando bastante bien, le está yendo bastante chido, está haciendo su gira de conciertos y bueno, precisamente en esta gira que está llevando a cabo por la República Mexicana, pues ¿qué crees? Que se presentó nada más y nada menos que en Chihuahua, ante más de 6 mil personas, un éxito rotundo, cantó, interpretó sus grandes canciones, todos sus corridos tumbados. Esta canción, la de Mi Bello Ángel, que de verdad se está convirtiendo en un clásico de clásicos dentro de la muchachada que le gusta. Con el Nata. Obviamente con la versión del Nata, el cano. Bueno, pues a pesar de todo eso, pues no le sirvió y fue sancionado, fue castigado, fue multado, nada más y nada menos que en una multa de un millón doscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos ochenta pesos. Es decir, es la sanción más alta que se tiene registrada para un artista. ¿Y dónde sucedió? Bueno, pues se los comentaba, esto sucedió en Chihuahua y por parte del ayuntamiento de Chihuahua, pues le aplicó esta multa. Perdón, me equivoqué, se presentó ante nueve mil personas, nueve mil personas y bueno, pues el ayuntamiento le aplicó esta severa, severa sanción. Y es que bueno, pues hay que comentar que en Chihuahua recientemente se acaba de estrenar un nuevo reglamento que prohíbe la música, que promueva la apología del delito con una multa de más de un millón de pesos. Esta multa fue aplicada directamente a Natanael Cano y bueno, pues estas medidas fueron anunciadas en julio por el presidente municipal Marco Bonilla. Bueno, pues se instauró esta esta ley, además de que bueno, también se multó por el tema de que se denigre a la mujer y bueno, pues para el ayuntamiento de de Chihuahua. Bueno, pues Natanael Cano es merecedor de esta de esta multa, lo que abre nuevamente en la polémica de si es verdaderamente un tema de censura, si es un tema de libertad de expresión que se pudiera legal, digo al final del día el cantar o dar un mensaje, pues también tienes tú tu derecho a expresarte libremente. Eso lo dice nuestra Magna Carta, la Constitución, pero también pues hay reglamentos, cada municipio, cada estado tiene su reglamentación y bueno, pues por esto el Natanael Cano sancionadísimo y esta noticia le ha dado la vuelta al mundo. Muchos medios internacionales han tomado la nota sobre este pues esta sanción. Creo yo que sí estuvo bastante poscara, sí le salió bastante caro el evento a Natanael Cano. Previo al evento, Natanael Cano, bueno la gente que está con él, habían dejado como un, ¿cómo se llama? Como un anticipo, como una, se me fue la palabra. Una garantía. Una garantía, una garantía, habían dejado una garantía ahí justamente para prevenir ese tipo de situaciones. Entonces, al parecer pues Natanael Cano estaba enterado que no podía cantar y de hecho hay algunos videos que incluso fue una canción que cantara una capela. O sea, no, no es. Vamos a, vamos a ver un poquito de, del video porque el Nata pues se arriesgó porque la gente le estaba pidiendo esta canción precisamente que pues fue la que le hizo, lo hizo acreedor, más bien eso se dice, ¿eh? Eso se dice que fue la que le hizo acreedor como a esta multa millonaria. Tenemos las imágenes, mi querida Machiaca. Bueno, pues eso es, o sea, se la aventó a capela porque en varias ocasiones se la estuvieron pidiendo, ¿eh? Bueno, pues ahí está y ahora sí que el Nata pues tuvo que pagar esta cantidad millonaria por haber desafiado a las autoridades. Oye, Leoneta, mira, al final del día también podríamos estar o no de acuerdo con este tema. Lo cierto es que, bueno, pues esta multa, el dinero que se le cobra a Natanael Cano, que se le va a cobrar, Bueno, también el municipio anunció que será destinado para ayudas y apoyos sociales, para apoyar a refugios y casas, hogares de niños que, bueno, pues muchas veces sufren de la violencia que estamos, por la cual estamos atravesando. Pero también, de verdad, yo soy muy defensor del tema de que, pues hay que también, de verdad, pues si no te gusta, si no te gusta cierto tipo de artistas o cierto tipo de canciones, pues no las consumas, ¿no? Sí hay quienes sí les gusta y también hay que respetar los gustos de cada quien. Bueno, y también hay que respetar las reglas de cada lugar donde se presentan, ¿no? Bueno, digo, Chihuahua estaba ya anticipado que no se podían cantar este tipo de canciones. De hecho, no solamente con Natanael Cano, sino con muchos artistas que van y se presentan, pues hacen esta aclaración que justo ahí en Chihuahua no se pueden cantar este tipo de, de interpretar este tipo de canciones y, pues bueno, ahí, ahí sí, yo creo que ya la gente tendrá que evaluar de, ah, pues no van a cantar la canción que a mí me gusta, pues ¿pa' qué voy, no? También eso que, obviamente, le va a pegar al artista en el tema de, pues, el ingreso del público también, que, bueno, pues ya se irá, se irá viendo. Lo que sí es que, pues, esta lana que le cobraron a Natanael Cano, esperemos, pues, que sea así, si sea destinada a estas labores sociales. Y, pues, lo de lo malo, pues, lo bueno es que será destinada esta lana para, para apoyos y, pues, esto, esto definitivamente es un tema bastante complejo que seguirá dando mucho de qué hablar.